Vox 30 presenta Guerreros de Eucariot, la saga de Dynos, captura parte 4 Nos estamos erosionando, la misión Son Senkenfor, hora de morir ¡Fergus! ¡Fergus! ¡Sengish Lord, ahí! Señor Dynos, me está hablando, retire mis servicios ¡Fergus, así es! Deja esos inútiles, ya son ratas, no serán amenaza para mí Así es, nosotros, los hermanos Dynos, hemos logrado el cometido más impresionante del universo Eso, así es, hermanos, hemos logrado la captura del niño ¡Del Dios niño! ¿Puedes creerlo, Fergus? ¡Mirad! ¡Yo tengo en el cuerno bicéfalo! ¡Fergus! ¡Me puedo salir, maldición! ¡Y cuantos le ganas de ir al baño! ¡No tienes un baño por aquí! ¡No! ¡Me necesitas tener todas las paredes! ¡Fergus! ¡Me necesitas tener todas las paredes! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Lo ha logrado, señor Dynos! ¡Ha sido capaz de capturar al Dios niño! ¡Ni siquiera los quince apóstoles juntos habíamos podido destruirlo! ¡Sangues! ¡Orgues, Rafa Macken! Justo estaba acabando con estas pulillas Fueros menester que vaya ahora y tengo que ver eso Así es, amigo Fergus, mi amigo, ven ahora, señor Ven ahora, no puedes perderte de esto ¿Qué sucede? Estoy empezando a sentir que Fergus está deteniendo esta erosión Maestro Starr Yo también, John Aira, lo siento Se ha soltado ¡Corran! deliver Miren, se está haciendo desaparecer la balanza de su mano ReOOOO춤 Fener songs f electricity Triple Nine No voy a perder más tiempo con ustedes las tareas me llaman pronto serán extinguidos también sontinator Miren, se transforma en un sol, es una energía que brilla muy potente, impresionante, maldición, ha desaparecido de la dimensión por completo, sin dejar una mínima partícula de su existencia, es increíble el poder que tienen los apóstoles, ¿lo has visto Alice? Así es, yo Garfun, tampoco puedo creerlo, es impresionante. ¿Estás bien? Sí, sí, Garfun. Levántense todos, ¿están bien? Sí, estamos bien. Las corazas, con el poder del minito nos han salvado, así es, de no haber sido por eso, habíamos sido fulminados por la gran balanza de la justicia. Debemos esta segunda chance de no haber sufrido la segunda muerte, amenito, amigos, así es, Garfun. Sí, es verdad, pero han visto lo que dijo, han visto lo que yo vi, así es. Dainus fue muy listo, ha atrapado al dios niño en el cuerno bicéfalo, maldita sea. Sí, va a haber que informarle de estos, a la tercera generación de guerreros del bien, así no vamos a estar perdidos. Benito al dios niño es nuestra carta ganadora, sin él somos ratas, no vamos a poder hacer nada, ni contra los apóstoles, ni contra el mismo Dainus, maldita sea. Fue muy inteligente, la ventaja que tiene es que dos cabezas piensan más que una. Como es un ser bicéfalo, ha elaborado bien la estrategia, eso es lo que creo. Encima esto está, lo estoy viendo. Yo a Luz también pienso que lo ha hecho muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Maldita sea. Yo le voy a dar meterse con Benito. Todos vamos a vengar a Benito. No va a morir, es inmortal, pero está atrapado. Hay que buscar la forma de liberarlo. Benito es el único que puede vencer a Dainus, ya lo han visto, lo estaba destrozando. Estaba dando una paliza bárbara de no ser por esa estrategia. De unos segundos más, con esa técnica que utilizó. Seguramente con la misma que usó contra Pratt hubiese hecho pedazos. Yo lo presiento, siento todas las energías de él como si lo estuviese viendo en una pantalla. Lo que ha sucedido, puedo verlo también. En serio papá, así es, estamos ante un peligro grave. De hecho, el arcángel Shemero, estoy al tanto de todo. A través de mi alma infinita, puedo ver lo que ha sucedido. ¡Maldición! Esto es más grave de lo que pensaba. Dainus ha sido muy inteligente. La única chance que tenemos ahora es liberar a Naruto. Si no estaremos perdidos, nadie podrá hacer nada contra él. ¡Maldición! 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 la puerta dimensional Sheila, inclínate, sí. Señor Dynus, ¿qué le ha sucedido? Está muy mal herido. Voy a volver a mi forma normal. Vuelve a tu salón de descanso, hermano. Así es, hermano. Ha sido un día duro, pero lo hemos hecho muy bien. Cuida el cuerno bicéfalo. No te preocupes. El amor Dynus ha tomado su forma humanoide, con sus cabellos rubios largos. ¿Quiere que lo ayudemos, señor? No es necesario. Preparen un baño de aguas logóticas. Eso curará mis heridas. Primera vez que vemos a un dios tan poderoso como usted en ese estado, seguramente lo ha dejado así la batalla, con un dios niño. Así es, hermano. Así es, Sheila. Así es, Clarence. Pero miren lo que tengo en mi mano. Déjame salir, pide. El dios niño. Lo ha capturado, amo. Dentro de ese cuerno dorado bicéfalo. Señor Fergus. Felicitaciones, amo. Ha sido un trabajo excelente. Es usted el dios más inteligente del universo. Muy bien, Fergus. Es el momento de guardar este tesoro. Con este niño capturado, nada podrá detener la destrucción del universo. Ha, 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 ha. He quedado muy mal herido. Pero voy a recuperarme. Y ahora sí, nada podrá detenerme. Recupera tu puesto, vea tu paraíso y diles a los apóstoles que se encarguen de aplastar a las últimas moscas esa tal generación tercera de dioses de la justicia. Por supuesto, llegó el momento del apocalipsis. ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito perejil! Cuando salga de acá un pedazo de carnero, te voy a agarrar. ¡Tengo a mí las gambas! ¡Tengo a sacar un cuchillo de carnicero! ¡Tengo a cortar como pollo! ¡Tengo a sacar la piel! ¡Tengo a poner un palo en el trasero! ¡Tengo a meter bajo una fogata! ¡Tengo a se calentar bien rico! ¡Y te voy a comer! ¡Se divino! ¡En un campo! ¡Con otros clanes míos! ¡Y vamos a cantar con una guitarra! ¡Bajo una fogata! ¡Y vamos a comer todos tus restos y tus partes! ¡Te lo juro! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡No podrás salir de aquí! ¡Y nadie podrá liberarte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo he logrado al fin! ¡Soy el único! ¡El único dios en todo el universo! ¡Que ha podido atrapar a Menito! ¡Al gran dios niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Rindanme honores! ¡Díganme si soy el más grande o no! ¡Por supuesto, amo! ¡Así es, señor! ¡Ah, Johninafú! Estoy llegando Estoy acercándome Hacia el paraíso de Riff Hacia donde me está enviando Shemel Estoy cada vez más cerca Tenemos que apresurarnos Somos la única esperanza Para la vida material No, 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 no... No, no... ¡Ya! Gracias por ver el video